Esa es otra versión Cristian, dice el periodista, yo he estado, transmitía, seguía, y hay un error, dice él, de la carretera al río, cuando baja la patrulla, no los persigue nadie, la gente queda arriba, y desde arriba pueden ver los soldados que se ahogan y empiezan a ayudar, ¿esta versión qué te parece? No, 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 me parece fácil, no, porque... Mmm, estoy con el cabo Cristian Flores Foraquita, mira el tiempo, Kerle, 6 y 26, voy con él de todas maneras, sí, perfecto, perfecto, Cristian Flores, uno de los sobrevivientes del incidente ocurrido en Hilave, está con nosotros, y es un testimonio vivo de lo que ha ocurrido, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian, primero un abrazo, un abrazo y un agradecimiento, eres soldado del ejército, y por supuesto has arriesgado tu vida en unas circunstancias que seguramente muchos podríamos decir, o eludir, tú no, tú enfrentaste esas circunstancias, y por supuesto eso es para agradecer. Cuéntame y cuéntale a los peruanos, ¿qué fue lo que pasó exactamente ese 5 de marzo ahí en el río Hilave, por favor? Sí, bueno, lo que pasó es que nosotros ya regresamos del día de Santiago, ya que regresamos junto con los pobladores, ¿no? Los pobladores que nos... Y también nos han dado, ¿no? Nos han dado, ya, a cerradas, a palos, todo eso. Bueno, cuando llegamos al río, nos debemos quedarnos más personas, prácticamente en una correlada, ya. Y nosotros les dijimos que nos quedamos en esta época de nada, para no hacer daño también a la población. A ver, eran estos días y cruzamos el río. ¿Cuántos eran ustedes, Cristian? Nosotros éramos cuarenta y dos de los dos de marzo. Cuarenta y dos. ¿Y cuántos eran los de la turba, los de este grupo, de gente que los atacaba con piedras y con palos, según tu testimonio? Sí, algo de novecientos a mil. ¿Mil? ¿Entre ochocientos a mil? Y tiraban piedras todo el rato. Así es, sí, en todo momento nos tiraban piedras, no eran piedras pequeñas, ¿no? Y pasaban aproximadamente un kilo a tres kilos, pero eran grandes. ¿Ustedes estaban armados? No, teníamos un equipo armado. No le estoy escuchando bien. Cristian, estaba... Ok, Cristian, perdóname, voy a ir a la pausa, por favor, te pido mil disculpas, espérame un ratito, mejoramos la señal, y luego de la pausa, por favor, seguimos conversando. Bueno, estoy con un testimonio extraordinario, Cristian Flores Foraquita, él no le contó a nadie nada, él estuvo en el lugar, nos está hablando de piedras, de palos, de gente, de turba, de arrinconamiento, y eso vamos a seguir escuchando, más detalles luego de la pausa. Quédense con nosotros, estamos en exitosa, y somos la voz que integra el Perú. Estoy conversando con Cristian Flores Foraquita, protagonista, parte de la patrulla, cuarenta y dos miembros del ejército peruano. Bueno, la escena que nos ha contado antes de ir a la pausa, es un grupo de cuarenta y dos, siendo perseguidos, apedreados, con palo y con permanente violencia por un grupo de entre ochocientas a mil personas. Turba, turba, absolutamente, descontrolada y violenta. Este grupo de gente, no puedo hablar de todo Hilave, ni puedo hablar de todo Puno, de este grupo, de este grupo. La idea que nos plantea, o los hechos que nos plantea Cristian, es que, por supuesto, perseguidos por esta gente, no les quedaría otra opción más que entrar y cruzar el río Hilave. Te preguntaba, Cristian, si es que ustedes estaban armados. No, no estamos armados. No tenían ningún tipo de armamento, no tenían fusil, no tenían nada. No, nada que sea arma, le está. No, solo no tenían un equipo que es un escudo. Ya. ¿Y con el escudo no se podían proteger de las piedras? Claro, ellos no se trataban, no, no es posible para tratarnos de cuidarnos de las piedras de los barracados, pero igual no se dan. Ya, ahora, mira, yo veo la escena, ya, lo que he visto a través de las imágenes, de la zona en la que ustedes cruzan el río, y veo un llano. Mi pregunta es, yo entiendo que se acorrala cuando no tienen salida ni por derecha ni por izquierda y entonces están siendo perseguidos. ¿Por qué no se ha seguido en paralelo el curso del río, que tenían bastante espacio? ¿Por qué deciden entrar al río? Es como le digo, no, que no se han acorralado, no, en tanto al frente, al retagüero y a la izquierda, no, y nuestra única excavatoria era el río. Ya, al intenso, al intenso de cruzar el río, este, hicimos una forma, no, de cadenas, no, entre nosotros agarrándonos, y en eso ya estamos entrando ya al río, las personas siguen lanzándonos, ¿no?, piedras, cusuaracas. O sea, mientras ustedes están cruzando el río, deciden cruzar el río, hacen una cadena, ahí también llegan piedras, llegan guaracas, caen bengalas, les cae en el cuerpo a algunos de los compañeros, y frente a eso, lo que hacen es, se suelta la cadena. Así es. Y dime, tus compañeros que fallecieron, y otros más, y tú mismo, ¿sabían nadar, saben nadar, saben cómo enfrentar la corriente de un río como el río Hilave, la temperatura de un río como el río Hilave? En ese caso, no, había personas que no sabían nadar, y otros que habían sido arrastrados ya por la corriente, ¿no? ¿Y los que no sabían nadar, que no les habían enseñado en el ejército a nadar? No, no sabían nadar, gente. Entonces, claro, ¿no han advertido eso al oficial de mando, yo no sé nadar, o sea, aquí me estás mandando a morir? No, es que, por eso decimos la cadena, ¿no?, como le digo. Ok, la cadena era precisamente para evitar que aquellos que no supieran nadar no se suelten y los demás puedan ayudarle y se salven. Exactamente, no sé si fuera. Y la cadena se rompe y entonces los que no saben nadar son arrastrados por la corriente y mueren. Ajá. Ahora, cuando pasa esto, entiendo que hay participación. ¿Cómo terminan rescatándoles? Hay una versión que hablan de los pobladores de Hilave, la gente de Puno, que van y los rescatan y los salvan a otros más de ahogarse, que son ellos los pobladores aymaras, los que le ayudan, los que le dan cobijo, los que le dan abrigo y los que incluso hasta vienen familiares de algunos de ustedes, los soldados. ¿Esta escena descrita es real? En ese caso, como le dieron a los manifestantes, a los pobladores, sí, como que hubo unos cuantos que sí reaccionaron, recapacitaron e intentaron ayudar, ¿no? Y al ayudar, como que le dicen, ¿por qué le ayudas? Deja de morir ese perro, asesino, todo eso decían. Y es más, creo que le intentaron pegarle, ¿no?, que le ayudaron. O sea, a la gente que ayudó, había otra gente que le decían, déjales que mueran. Perros, asesinos. Esas eran las frases contra ustedes. Wow. Mira, yo tengo las declaraciones de la mamá de un cabo fallecido, que habla de un capital, Josué Frisancho Lazo, y ella dice que fue él el que terminó por empujarlos a la muerte. No sé si puedas escuchar, ojalá sí, pero vamos a compartir el baita, adelante. Capitán Frisancho, acá le ha hecho cruzar hasta el río. Y por su culpa de su militar, yo le he ordenado unida. Por justo, por justo, por eso ahora los poblados se han muerto. Toda una cadena dice que ha cruzado al río y se han ahogado. No saben nadar, por eso se ha muerto. Había disparado acá al aire, ha disparado. Pasen perros de mierda, había gritado. Por eso los pobladitos han cruzado al agua. Ahora quiero, quiero justicia. Es una madre que está responsabilizando al oficial Frisancho, este, Cristian. No, no, no responsabiliza, digamos, a los pobladores, a la gente tirapiedra o tirapalo. ¿Por qué crees que pase eso? No, en fin, no hubo ni una orden, no, tanto así de los oficiales, no hubo una orden. Lo que hicimos es, este, todos nos reaccionó inmediato para salvar nuestros días, ¿no? Y lo que hicimos, como le dije, ¿no? Que hicimos una forma de cadena. Y dime una cosa, al momento de salir la patrulla, ¿a qué iban ustedes? ¿Cuál era su función? Pues una patrulla, uno entiende que es, por supuesto, para eso, para patrullar y poner orden. ¿Y cómo es que viene la orden de no usar armamentos? ¿Una patrulla que sale sin armamentos? ¿Hay alguien que les ha dicho cómo es que se toma la decisión? ¿Salgan ustedes sin armas a patrullar a zonas de violencia? En nuestro caso era apoyo, ¿no? Era apoyar a Julio. ¿Apoyar a quién? A nuestros compañeros de armas, ¿no? Que estaban allá. ¿Y cómo se apoya sin armas? Nosotros somos los estudiantes, como le dije, no. Los que tienen armamentos son los oficiales y a los demás. ¿Pero le han dado a ustedes alguna explicación por qué salimos sin armas? O sea, ¿qué hace un soldado sin armas? No, es que nosotros no, como le dije, no, 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 no podemos asentarnos. Nosotros somos los que apoyan nomás a Julio. Si en ese caso no se hubieran llevado los herramientas, en ese caso, ¿quién se hubiera tomado? Nosotros hubieran hecho a los pobladores, a los pobladores, no sé si nada, o sea, podrían hacer cosas. Ok, hay otra versión, Cristian, que yo voy a compartir contigo. Por supuesto, no estoy cuestionando tu versión, no soy yo quien para cuestionar, queda bastante clara tu versión y vuelvo a insistir, tú eres un protagonista. A ti no te ha contado nadie. Tú has estado en la patrulla y la verdad es que yo no tendría ni una pizca de autoría moral para cuestionar tu versión. Si estoy planteando preguntas es porque, por supuesto, quiero llegar a la verdad. Has estado ahí, o sea, pudiste morir, está clarísimo. Si han muerto seis, podrían haber sido ocho, y esos ocho podrían estar tú, o diez, o quince, o veinte. Y ahorita estaríamos hablando de Cristian Flores como un fallecido, o ayer enterrado como han sido enterrados tus colegas y tus compañeros de armas en medio de tanto llanto y de tanto dolor en esta zona del Collao. Pero hay otra versión, la versión que da un periodista, colega nuestro, enviado especial de la República, que es el señor Liubomir Fernández. Él dice que no los perseguía nadie. Vamos escuchando esta versión y a ver qué te parece, porque él dice, además, yo estuve ahí, yo estuve cubriendo la información, yo vi a esta patrulla y vi a la gente, estuve transmitiendo en vivo por el Facebook del diario La República. Escucha conmigo, Cristian, esta versión del periodista, colega del diario La República. A ver, adelante. En un primer momento, los interrogantes dijeron, ¿quién le ha dado la orden? Y uno de ellos dijo, a la orden vino del capitán. El objetivo era cruzar el río e ingresar a la ciudad por el Camal, y del Camal podés caminar unos 10, 15 minutos y ya entramos a su cuartel. El cuartel Pachacútec, ¿no es cierto? Así es, pero lo que pasa, Nicolás, que acá ha habido un error gravísimo. En el momento en que ellos descienden desde la carretera hacia la orilla del río, nadie los atacó, nadie los apedreó. Y hay videos, yo he registrado imágenes, y estos otros que llegan en vivo. Hay ahogados, ahogados, entonces la gente se pasó la voz, y todos empezaron a bajar al río, a la orilla del río. Y en ese momento, auxiliaron, y había otro grupo de cinco que fueron rescatados por los propios aymaras. Ok, esa es otra versión, Cristian. Dice el periodista, yo he estado, transmitía, seguía, y hay un error, dice él. De la carretera al río, cuando baja la patrulla, no los persigue nadie. La gente queda arriba, y desde arriba pueden ver los soldados que se ahogan y empiezan a ayudar. Esta versión, ¿qué te parece? No, 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 me parece falso, ¿no? Porque, o sea, yo le pregunto a usted, no por gusto mi compañera tiene la cabeza ropa, ¿no? No por gusto mi otra compañera tiene la columna facturada. Yo, este, no por gusto de tener mi rodilla, ¿no? Mi rodilla de pie izquierdo no lesionada, y no puedo caminar bien. Ya, pero, digamos, les atacaron, eso no hay ninguna discusión. O sea, lo que dice el periodista es lo siguiente, y quisiera que me responda por eso. Este, sí había una turba, o sea, eso yo creo que no discute nadie. Sí había ataques, sí había palos, sí había piedras. El asunto es dónde y en qué momento. Según el corresponsal de la República, eso fue en la carretera. Cuando bajan de la carretera al río, ahí nadie les persigue. Entonces, según la versión de este periodista, ya libres de la correteada de esta turba violenta, apedreadora, que por supuesto ha generado en estas cosas que tú me dices, policontusión, golpe, cabezas rotas, tobillos malogrados, ¿ok? Este, ahí ya nadie les seguía. Quizás no se hayan percatado, quizás el oficial a mando no haya volteado la cabeza para ver que ya no los perseguía nadie, o incluso tú confirmas que hasta la ribera del río, y ahí están las imágenes que hemos estado viendo, estaban pasando en la plataforma televisiva, todavía tenían ustedes a la gente cerca. Sí, había personas que nadie me tiró a guardar, pero, como dicen, nada, que a la gente se le dio. ¡Exitosa! No, sería el cliente ya me hiciera. Ok, bueno, correcto. Cristian, que se esclarezan los hechos, te vuelvo a insistir, no tengo ni un solo argumento, ni ganas de contradecir, te lo digo con la más absoluta sinceridad. Lo que tengo son ganas de abrazarte, y por supuesto de volver a agradecerte por lo que ustedes, los soldados, hacen por nuestro país. En muy buena hora. Una cosa final, ¿tú eres de Ilave, de Puno, o eres de otra parte del Perú? De Ilave. De Ilave. Los que han muerto son tus compañeros, no solo de armas, sino también, me imagino, parte de tu mismo pueblo, ¿no? También, señor. Ok, Cristian, que tengas un buen día, pese a todo, y por supuesto el compromiso de que el Ministerio Público esclarezca los hechos, porque la responsabilidad administrativa, la responsabilidad funcional, la responsabilidad penal la tienen que definir entre el Ministerio Público y seguramente alguna investigación al interior de las Fuerzas Armadas, del Ejército Perón. En cualquier circunstancia, ustedes son inocentes.